Deja que ruede como el aire entre las hojas Todo es oro, todo es sal Que llegará el día, que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Como es la vida Cuantas veces en el cielo Cuantas en la oscuridad Que solo es el tiempo ... ... ...